Con el fin de mejorar la infraestructura vial en el cantón de Corredores, el alcalde de esa región de la zona sur, Carlos Viales, firmó en las últimas horas una adjudicación con una empresa que se encargará de los diseños de la estructura de pavimento para lo que será el asfaltado de las calles de Corredores. Según Viales, serán un total de 20 kilómetros los que se asfalten en todo ese cantón durante las próximas semanas. Efectivamente, esta municipalidad, la Municipalidad de Corredores, en estos momentos se firma el contrato de la empresa Consorcio Intra, quien es la empresa responsable de realizar el diseño de estructura del pavimento de los 20 kilómetros de tratamiento asfáltico que se van a realizar en el cantón de Corredores, en los cuatro distritos, en el momento en que tengamos todo lo que son las especificaciones técnicas. Y es que la empresa adjudicada tendrá la responsabilidad de realizar los estudios en las carreteras asignadas por el municipio. Y la responsable de hacer los estudios pertinentes en cada una de las diferentes carreteras que esta municipalidad ha determinado para poder construir lo que es el cimiento del tratamiento asfáltico que se va a realizar en el transcurso de este año, una vez obteniendo los resultados. Las especificaciones técnicas son variadas, por eso son una serie de estudios los que se tienen que realizar para determinar la calidad de las carreteras de corredores y así proceder con los trabajos de asfaltado para el 2018. Dentro de las especificaciones técnicas que dicha empresa tendría que entregarnos nosotros como producto final, sería el estudio de la calzada de ruedo, de lo que son las carreteras que vamos a intervenir, los estudios de campo, las perforaciones correspondientes para poder determinar cuál es la capa de suelo que tenemos y cuáles son los trabajos que tenemos que realizar dentro de la misma. Estudios hidrológicos que nos permitan a nosotros poder manejar eficientemente lo que son las aguas pluviales y que ellas no lleguen a dañar el tratamiento asfáltico que vamos a realizar, así como cunetas y desagües que tenemos que realizar en cada una de las diferentes rutas. En las próximas semanas ya se iniciará con todos estos estudios que vendrán a favorecer la infraestructura vial en este cantón de la zona sur. Dicha adjudicación ya está aprobada, ya está firmada y en las próximas semanas pues la empresa iniciará con cada uno de estos estudios en cada una de las rutas. 20 kilómetros serán analizados y luego tendrán asfaltos nuevos para beneficio de todos los habitantes.